y específicamente a esta comisión, hemos venido a investigar no la materialidad del delito ni del delincuente. Ni siquiera se investigará ni se dará trámite a eso. Concuerdo con mi compañero y buen amigo Adrián Castro. Aquí estamos para identificar el autor político del asesino, el adalid de la lucha contra la corrupción. Aquí en este pleno, en esta asamblea nacional, no estamos para venir a lavarnos las manos, y perdónenme que se lo diga así de esta manera, porque yo he visto en lo poco que he podido presenciar esta sesión, que las comparecencias se relacionan a lo que no soy responsable. Y aquí no venimos a decir de lo que yo no soy responsable, venimos a decirle a la posteridad de este país, y a la historia de este país, y al pueblo de este país, en lo que sí somos responsables. Y yo se los digo, señores de autoridades, yo estuve el día del evento de la lucha contra Villavicencio, a tan solo cinco metros de donde él fue disparado. Y yo sí me siento absolutamente decepcionado de la forma en como se están viniendo a dar las comparecencias aquí. Aquí no venimos a lavarnos las manos, señores. Y yo tengo solo una pregunta para usted, señora ministra, y de muy fácil contestación. ¿Es un sí o un no? Porque para eso estamos aquí. Y la consulta es muy simple. Usted, señora ministra, cree que el asentado del Adalit de la lucha anticorrupción, Fernando Villavicencio, ¿es un crimen político o no? Con eso, nada más, señora presidenta, muchas gracias. Por honestidad intelectual, debo de ser muy clara con usted, asambleísta, y con todos ustedes. No lo sé. Yo me abstengo de emitir criterios sobre aquello que no sé. Y lamento mucho no poderle darle un sí o un no. No lo sé. No tengo los elementos de juicio. Y yo soy muy responsable con lo que digo. No lo sé. Muchas gracias. Asambleísta Mónica. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores asambleístas, señora ministra. Usted hablaba de que se le tiene que enviar por escrito toda la documentación. Yo sigo esperando ya tres semanas que se me envíe todo el tema de lo que significa el Plan Fénix. Y no lo ha hecho, me imagino, porque no lo tiene y no existe. Por favor, señora ministra, hablemos con la verdad. Y sí, voy al punto, señora presidenta. Tiene toda la razón. Si me pudieron ayudar con otro micrófono para que la señora ministra me vaya contestando al mismo tiempo que yo voy haciendo las preguntas, van a ser tres preguntas puntuales, señora presidenta. Por favor. Ya, dos minutos. Sí, pero si alguien le puede ofrecer un micrófono, por favor, a la señora ministra. Se informan que no hay otro micrófono, compañera asamblea. Bueno. Por favor. Me voy a entregar el micrófono, entonces me ayuda, por favor. Señora ministra, según lo que hemos escuchado el día de hoy, la banda delictiva de los lobos fueron identificados como los autores materiales del magnicidio del señor Villavicencio. ¿Sí o no, señora ministra? Yo voy a estar y yo le voy a pedir a la comisión que me disculpe, porque ustedes mismos acaban de aclarar cuál es el sentido de esta comparecencia. Se vuelve muy difícil para un ministerio de buena fe, como son los ministerios que vengo actuando. Créanme, no tengo ninguna necesidad de soportar agresión de nadie. Tengo 60 años de edad y no he estado en ningún acto de corrupción ni de pellerías. Estoy dando lo mejor de mi vida al servicio del Ecuador. Mi historia es transparente. Y yo lo aclaro, ¿por qué? Porque es muy difícil contestar preguntas cuando antecede un acto de agresión. Y dijimos aquí que no veníamos a revisar la materialidad de la infracción. Tengo aquí un expediente y le pido que lo vuelva a poner, por favor, sobre este tema, la cantidad de preguntas que todas de buena fe, lo que he hecho es el puente para que la Policía Nacional las conteste. ¿Por qué no las puedo contestar yo? Simple y sencillamente porque no estaba ni políticamente, ni fácticamente, ni jurídicamente vinculada a la situación de Fernando Villavicencio. Estoy tendiendo un puente para que ustedes puedan tener la información posible. Solo eso, y quiero que se me entienda. Lamento mucho no poder entrar en ningún otro tipo de situación. Y me van a disculpar, yo ya no voy a contestar más preguntas. Creo que como hay muchos ministros que ni siquiera vienen, yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio, que es el político. Ya a la comisión le contesté las preguntas que tuvieron, como las dirigió la señora presidenta. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, por escrito. Muchas gracias. Ok, vamos a proceder entonces con las preguntas restantes. Señora presidenta, estoy en el derecho que yo tengo para hacer las preguntas. Todavía no he ocupado los dos minutos, así que respetemos a la Asamblea Nacional, por favor, señora presidenta. Lo que les vuelvo a repetir es que mañana va a estar el exministro Juan Zapata, que las preguntas que sean en tal caso para el exministro... Señora presidenta, estas preguntas son para la señora ministra. Estamos en la Asamblea Nacional, estamos en una comisión. Yo he pedido participar por escrito, así que pido el respeto del caso, así como la señora ministra también habló en contra de un partido político, se le dejó que hable. Yo también pido el respeto del caso, yo no he sido agresiva, yo he dicho en este momento la verdad. Ella no ha enviado la información. Está bien, señora ministra, si eso le parece agresivo, debemos de cumplir todos con la ley entonces. Señora ministra, usted no nos ha querido contestar lo que le pregunté, que según lo que nos acabó de decir el oficial policial, nos dijo que los lobos eran identificados como los autores materiales. Usted no quiere contestar eso, quiero que me conteste, ¿qué tiene que ver el señor Colón Pico con la pregunta de Fernando Villavicencio? Punto de información, señora presidenta. Compañera asambleísta, con todo el respeto, los temas de material, los hechos hemos sido concretos en la comisión desde el día uno, que no podemos traspasar la línea de la investigación de la Fiscalía. Y hasta ahora las preguntas que usted ha hecho, compañera, con todo el respeto, tienen que ver con la materialidad. Listo, voy a hacer una pregunta administrativa entonces, si no quieren contestar, lo que ya es obvio, lo que todos los ecuatorianos quieren saber. Señora ministra, la última pregunta, sin que se moleste. ¿Por qué dos de los gatilleros colombianos fueron trasladados al centro de detención Guayas 1, pabellón 9, que es manejado por la banda delictiva de los lobos? ¿No le parece a usted que era ya una sentencia de muerte de los dos gatilleros? ¿Orden que la dio el coronel Ponce al teniente Mera? Bueno, disculpe si de pronto indico. A las 6 de la tarde tenemos al señor Luis Eduardo Saldumbí de López, que corresponde al SNAI y que sería la pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. En este sentido, yo solamente tengo una sola pregunta. Bueno, y antes de hacer la pregunta, sí quiero dejar claro, señor presidente, que yo no considero que debemos de violentar el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice justamente que los representantes del Ejecutivo vienen a responder preguntas, señor presidente, y no a decir que vienen y si quieren responder, responden, y si no les da la gana, no lo hacen. ¿Cuál es el respeto que usted le está dando a esta comisión, señor presidente, y a la presidenta que se fue? Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder. ¿Por qué? Porque está encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron otros. Por favor, que no me falte el respeto. Yo estoy... Por favor, tenemos que guardar el respeto en esta sala. Los criterios... Aquí todos nos estamos jugando la vida. Aquí todos nos estamos jugando la vida. Y yo no necesito que me vengan tampoco a gritar ni a faltar el respeto cuando se le hace una pregunta dentro de la Asamblea Nacional. Y si se quiere ir, que se vaya. Que se quiere ir, que se vaya. Quiero responderle a la Asamblea Nacional lo que tiene que responder, porque para eso vinieron. Y no me venga a ser que ya, porque yo también soy parte de la Asamblea Nacional y usted me tiene que respetar también. Así que si quiere hacer un escándalo, Y si la ministra se quiere ir para no responderle a los ecuatorianos, lo que tiene que responderle sobre el caso de la Asamblea Nacional es que se vaya. No podemos permitir que se incidente de esta manera la sesión. En honor y al respeto que se merecen las personas que se encuentran aquí, declaramos clausurada la sesión. Suspendida la sesión. Suspendida la sesión, perdón, señora secretaria.